El gobierno autónomo descentralizado municipal dirigido por el alcalde Jose Cueva González está apoyando totalmente la realización del tradicional rally automovilístico organizado por el sindicato de choferes profesionales y que está previsto cumplirse el próximo sábado 3 en homenaje a la celebración de los 72 años de cantonización. El nuevo recorrido del rally automovilístico es de 7 kilómetros y se cumplirá por las siguientes rutas, sale desde el puente del sitio Molana por la avenida Manuel Uviticio Gallardo hasta el Portete, continúa hasta el sector de Tarapal y seguir por la vía El Dobladillo y regresar al punto de partida, lugares que están siendo acondicionados por el gobierno municipal en coordinación con la prefectura dirigido por el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes y el cuerpo de bomberos. Según información suministrada por el ingeniero Enrique Aguilar, director técnico del Consejo Provincial y el ingeniero Edinson Naranjo, director de Obras Públicas, maquinaria de las tres instituciones están trabajando en el mejoramiento de las vías Manuel Uviticio Gallardo, El Dobladillo y Tarapal, esta última que fue aperturada por la municipalidad de Piñas el año anterior con miras a convertir a dicho lugar en el sector estratégico para realizar tan importante competencia automovilística que concentra corredores no solo de Piñas sino del resto de la provincia y del país. El rally automovilístico en años anteriores se desarrollaba por calles del casco urbano pero las autoridades de tránsito fundamentadas en la ley y para dar seguridad a la población ahora no lo permitieron.